Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Les hago una actualización rápida de un tema que había quedado medio pendiente de hace unas semanas. Como recordarán los que vieron algunos de los últimos videos del canal, yo había subido un comentario sobre una novedad, un rumor que se había confirmado sobre Super 7, sobre que Brian Flynn ya no estaba más a cargo de ciertas cuestiones en Super 7, que la empresa, los nuevos inversores, le habían quitado la posibilidad de decidir sobre algunas cuestiones de los productos y que eso tal vez iba a generar ciertos cambios importantes en la empresa. Este video se los dejo acá y por si no lo vieron, lo tienen para verlo ahí, pero yo había comentado que la fuente principal de ese video, de donde yo había sacado la información, había sido retirada de internet de una manera bastante turbia, ilegítima, ilegal, además de inmoral. Les había comentado de este youtuber que se llamaba Viper Island, que muchos le empezaron a decir Viper Island porque realmente es una basura de personas, por todo lo que hemos ido averiguando. Que esta persona, como en ese video, además de revelarse estas cuestiones sobre Brian Flynn, también lo atacaban a él, también desvelaban las mentiras que él había dicho y explicaban un montón de cuestiones que a él no le convenía, bueno, él había puesto un copyright strike a ese video, ¿no? Que es un video de 3POI, que es un podcast muy confiable, que tiene muy buenas fuentes. Esta persona le había robado ciertas cuestiones a una de las personas que está ahí en el podcast, le había robado información y demás, bueno, ahí en este otro video les comento un poquitito más. Pero bueno, había quedado pendiente saber si ese video que había tenido un copyright strike, bueno, para qué lado se había definido, ¿no? Porque yo había comentado que, bueno, que estaban peleándose, ¿no? Por así decirlo, 3POI había pelado ese copyright strike varias veces subiendo, ¿no? En la cadena de reclamaciones justamente porque ese video estaba bien hecho, ¿sí? Lo que Viper Island había alegado es que habían utilizado ilegalmente, bueno, parte de un video de su canal. En realidad había sido bien usado, había sido utilizado bajo las normas del FEAR IUS, o sea, de que había habido una transformación ahí de ese video y que había sido acreditado debidamente. El 3POI había dicho que este video es de tal persona, nosotros vamos a reaccionar sobre lo que esta persona dijo. Bueno, en ese ida y vuelta había quedado pendiente confirmarles si ese video había sido borrado definitivamente o si había sido reinstalado en YouTube, que era lo justo, porque realmente ese video estaba bien hecho y era legal, ¿sí? Afortunadamente está la noticia de que, bueno, YouTube hizo las cosas como tenía que hacer, aunque demoró un poquitito en darse cuenta. Ese video fue reinstalado en YouTube, así que, bueno, se los voy a agregar a la fuente, ¿sí? Cuando yo hice ese video anterior yo había dicho que iba a agregar en las fuentes de información ese video para que lo puedan ver, ¿sí? Yo se lo dejo también en la descripción de este video para que lo puedan ver también más fácil, si es que, bueno, para que no tengan que ir al video anterior. Si les interesa todo este tema, todos estos entretelones de Super 7, Brian Flynn, las mentiras que dijo y cómo fue deschavada toda esa mentira que dijo, y si saben inglés se los recomiendo mucho, porque, bueno, ahí pueden ver más en detalle cómo es esta forma, ¿no?, de cómo ellos mintieron, y después, como no podían decir la verdad, tuvieron que, bueno, disfrazarle y terminaron diciendo la verdad a través de distintas arrimañas, ¿no? Y, bueno, si les interesa también saber bien quién es Viper Island y, bueno, muchas de las cosas que hizo, también pueden ver ese video porque, bueno, tiene las dos cosas juntas. Como digo, afortunadamente se triunfó la verdad, ¿no?, triunfó la justicia porque, como digo, este video era perfectamente legal, estaba hecho para que fuera legal, ¿no? Es que se arriesgaron a ver qué pasaba. Lamentablemente, muchas veces, YouTube, como muchas otras plataformas de redes sociales, bueno, define ciertas cuestiones por bots, por algoritmos. Al principio le dieron la razón automáticamente a esta persona que puso este copyright strike ilegal y legítimo, pero las últimas apelaciones tengo entendido que las revise una persona y cuando revisaron ese video, evidentemente vieron que no había ningún delito, no había nada malo, entonces lo habilitaron en el video. Así que, bueno, quería hacerles este comentario rápido para que no quede perdida la cuestión. Yo ya lo puse en una de las publicaciones que tiene el canal de YouTube, pero sé que por ahí mucha gente por ahí no las ve o las ve rápidamente y a lo mejor no la entendieron. Hago este pequeño video como para que se entienda mejor de dónde viene la telenovela, de dónde arrancó todo y cómo, bueno, estaban cruzadas estos dos videos, estas dos cuestiones, porque, bueno, el hecho de que Vyper Island había inhabilitado este video impedía por ahí terminar de entender muchas de las cosas que habían pasado con Super 7 que se habían descubierto en el otro video. ¿Qué novela que se armó? Bueno, este iba a ser un video cortito, como pasó con los otros. Bueno, las novedades hacen que, mientras estaba editando este video para subirlo, bueno, pasaron un montón de cosas, me enteré de un montón de cosas que no podía dejar para otro video y dije, bueno, mejor hago una segunda parte lo más prolijo posible como para sumarle a este video y ya darles un panorama más completo de todo lo que viene sucediendo, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Primero, bueno, ya se sabe, un poco lo he comentado, el canal de Vyper Island ha estado bajando muchísimo de suscriptores en estos días. Con el tiempo, bueno, esa noticia, ese meme, ese chiste dentro de la comunidad ya se fue apagando durante un buen tiempo, no se supo más nada. Y de repente, como digo, hace unos días se explotaron varias noticias bastante importantes, ¿sí? Primero, bueno, podría arrancar por cualquiera de las dos. Primero arranco por esta, que es una nueva forrada que hizo esta persona de Vyper Island. Bueno, hay un Instagramer que es un fotógrafo de figuras, ¿no? Que hace esos hermosos dioramas, esas personas que hacen fotografías de figuras de acción, bueno, las posa y hace dioramas y todo. Que, bueno, que se llama Mars Armory. Después le voy a dejar el link a su Instagram, porque la verdad es que tiene fotos muy buenas. En donde, bueno, esta persona comenta que ya se cansó de reclamarle a Vyper Island que reconozca que él es el dueño de ciertas imágenes. Yo calculo que lo que ha hecho Vyper Island, como siempre lo hace, es robar contenido de, bueno, de distintas personas que debe haberle robado fotografías del Instagram de Mars Armory y las debía usar en sus videos, sin mencionar quién era el verdadero autor. Lo cual es algo bastante malo, ¿no? Ya es inmoral, como digo, es ilegal, no se hace. Y una cosa es un error y otra cosa es que se haga constantemente. Y por lo que comenta acá la persona de Mars Armory, bueno, como que él había estado en negociaciones, había estado planteándole a Vyper Island que corrigiera ese error, ese error. Y, bueno, que se había cansado. Que entonces había empezado a meterle copyright strikes a varios de sus videos, a varios de los videos de Vyper Island. Todos los que tuvieran sus imágenes, ¿no? Con lo cual, bueno, obviamente comentaba que había habido varios videos que ya estaban como dados de baja por YouTube mientras se investigaba si esto era cierto o no. Pero acá no termina todo. Lo que comenta esta persona, tremendamente enojada, pero muy, muy enojada, es que aparentemente lo que había hecho Vyper Island es de una bajeza ya realmente criminal. Había utilizado, digamos, cuando uno hace un copyright strike, por lo que tengo entendido, a la persona a la cual se la acusa, le llega la información de contacto de la persona acusadora con la idea de que puedan ponerse de acuerdo, bueno, llegar a algún acuerdo, o, bueno, por lo menos que se tiene la información, bueno, de contacto, ¿no? Eso incluye, bueno, calculo yo, teléfonos y dirección física, ¿no? De la casa. ¿Qué es lo que pasó? Aparentemente lo que se lo acusa, Mars Armory acusa a Vyper Island de haber doxeado a su madre ciega y anciana, ¿sí? Doxear, para los que no lo conozcan, es revelar la información de contacto personal de una persona con la idea de que, bueno, otras personas hagan llamadas molestas, manden correos con amenazas, ese tipo de cosas. Doxear a una persona es revelar información privada con fines nefastos, ¿no? Con fines malos de que haya gente que moleste a esa persona. Bueno, yo por lo que interpreto, Mars Armory tal vez estaba viviendo con su madre, porque eso, por lo que comenta ahí, es una persona mayor que está ciega, entonces debe tener algún familiar que la cuide. Aparentemente la información personal suya era la misma de la casa de la madre. Entonces, bueno, dice que su madre empezó a recibir llamadas de broma a altas horas de la noche, que constantemente la molestaban con llamados, que venían desde Canadá, ¿sí? Recordemos que Vyper Island es una persona que está en Canadá, el dueño de Vyper Island, el responsable del canal de YouTube, vive en Canadá, lo cual lo estaba escudando de alguna manera, legalmente, de alguna de las de sus víctimas en Estados Unidos, porque si ya es costoso hacer un caso legal en el mismo país, bueno, hacerlo a través de la frontera a otro país, por más que sea vecino, es todavía más complicado. Entonces, bueno, esta persona acusa directamente a Vyper Island y tal vez a sus seguidores de Canadá de estar doxeando a su madre ciega y anciana con llamadas y, bueno, molestándolo, ¿no? Lo cual, como digo, es de una bajeza realmente criminal y realmente a mí me resulta creíble, toda esa historia me resulta creíble porque ya vimos que Vyper Island hizo cosas atroces y, bueno, hay un montón de cosas que yo no le conté, que yo me fui comentando en el detalle, no lo comenté en los videos anteriores, pero que realmente me hablan de una persona que está más de la cabeza como mínimo, ¿no? Así que, bueno, eso es algo que ya está dando vuelta por ahí esta acusación y aparentemente esta persona tiene contactos legales importantes, ¿no? Estaba extremadamente enojado, obviamente, y aparentemente tiene, por lo que deja entrever, tiene gente de la familia en cargos importantes, en cuestiones legales internacionales importantes, con lo cual aparentemente a Vyper Island pareciera ser que en cualquier momento le van a dar el hachazo legal porque realmente ya lo pueden acusar de, digamos, de algo bastante grave, ¿no? Pero, como digo, esto no termina acá, ¿sí? Como dije antes, aparentemente varios videos de Vyper Island fueron dados de baja de YouTube, bueno, por estos copyright strikes, ¿no? Pero lo que empezó a correrse por la comunidad en general de YouTubers y demás es que el canal estaba vacío, ¿sí? De hecho, Vyper Island publicó un comunicado súper rimbombante, exagerado, haciéndose la víctima, como siempre. Fueron todos sus comunicados siempre usando adjetivos estrafalarios y siempre insultando gente y diciendo que la culpa es de los demás y que es la única víctima en todo esto. Hizo un comentario diciendo que le habían hackeado la cuenta de YouTube y que por eso, bueno, decía a sus seguidores que cualquier cosa que se publicara ahí que no le dieran bola porque, bueno, alguien maligno de todos esos enemigos que él tenía le había hackeado la cuenta, ¿sí? De YouTube. Esto coincide con que, como digo, mucha gente por curiosidad o por querer ver sus videos estaba yendo al canal y no encontraba nada. No hay ningún video, está vacío, por lo menos al día de la fecha, ¿no? El canal está, pero vacío, como si lo estuviesen empezando de cero, ¿sí? Y acá hay como varias cuestiones, varias suposiciones porque nadie sabe realmente qué es lo que sucedió. Tal vez solamente él lo sabe. Así que, bueno, un poco todo esto es especulación en base a lo que yo escuché, en base a lo que vi y en base a, bueno, un poco de sentido común y información que tengo. Primero, mucha gente dice es mentira de que lo hayan hackeado. Si lo hubiesen querido hackear, que está mal, por otro lado, si alguien en venganza o por todas estas cuestiones lo hubiese querido hackear, no le hubiese dejado el canal vacío, le hubiese borrado el canal directamente. Es justamente, de hecho, lo que él hizo con las cuentas de Instagram de sus enemigos, de la gente que lo odiaba, se las hizo, se las dio de baja. Sí, hizo una triquiñola para que Instagram las diera de baja. O sea, no se las vació, se las borró. Entonces, si alguien hubiese querido realmente dañarlo a él, le hubiese borrado completamente el canal y eso hubiese sido peor. Porque mientras esté en la estructura del canal, vos no perdés los suscriptores, tenés cierta estructura como para volver a empezar. Así que, mucha gente descarta totalmente que lo hayan hackeado y creen que es otra vez él jugando la carta de la víctima diciendo que es la única víctima, ¿no? Y que todos los demás son los culpables. Eso por un lado. Después también hay gente que sospecha de que él, por una cuestión preventiva, bueno, puso como ocultos o como privados todos sus videos, ¿sí? Así como hay algunos que YouTube los está investigando por copyright strikes, también está la cuestión de que, bueno, él tal vez por temor a que otras personas hagan lo mismo, los haya puesto todos ocultos, en privado, de manera que cuando uno los va a ver, salvo que sea suscriptor, no los ve. Y de hecho, creo que hay formas de ocultar videos incluso para los suscriptores. Entonces, hay gente que dice, él se está guardando, tal vez ha borrado algunos videos por las dudas o ha ocultado todos los demás, como para quedarse hibernando y ver si puede volver a hacer videos dentro de un tiempito, a ver qué pasa, arrancar de cero, después tal vez ir volviendo o no a poner esos videos. Pero bueno, como que él tal vez está engañando a la gente, haciéndose de cuenta que se los borraron cuando en realidad están ahí, ¿sí? Eso es otra opción. Y otra opción que también algunas personas estuvieron comentando es que en realidad tal vez es YouTube mismo quien puso todos sus videos así ocultos, ¿sí? Como hubo muchos copyright strikes todos juntos, hay gente que dice, yo la verdad es que esto no lo sé, no lo puedo afirmar porque no conozco las condiciones en las cuales trabaja YouTube, dice que hay personas que comentaban que la condición previa para que YouTube te dé de baja un canal por demasiadas reclamaciones de copyright es justamente que mientras está investigando eso, cuando hay muchas juntas, te cierra el canal, por así decirlo, te lo deja vacío, no te lo borra, pero te lo deja vacío, no te deja mostrar ningún contenido nuevo ni viejo, y de esta manera es como que tal vez esa sería, bueno, el próximo paso, que de acá unos días o unas semanas tal vez Viper Island directamente desaparece, porque, bueno, esa regla sí la conozco, si uno tiene tres strikes, tres reclamaciones de copyright o tres faltas graves muy seguidas dentro de YouTube, directamente te borran el canal y no te dejan mucho espacio a reclamar ni a decir nada, y de hecho en el caso de que él reclamara realmente no tiene ninguna prueba como para, bueno, defender su caso, porque, bueno, ya sabemos por todo lo que vimos en videos anteriores que, bueno, que fue una persona, es una persona nefasta que robó, que hizo un montón de desastres, así que de alguna manera sería algo de justicia que le borraran el canal y de hecho mucha gente está esperando o deseando eso, ¿no? No deseándole nada malo a él, yo tampoco le deseo nada malo a él porque realmente es una persona que me parece que está mal de la cabeza y tiene un hijo, por lo que estuvieron comentando ahí, o sea, tendrá su familia que también lo tendrá que soportar, me lo imagino como que no es una persona muy buena, pero no le deseo el mal, pero sí por lo menos que deje de molestar a la gente, que deje de doxear personas, que deje de robar contenido, que deje de hacer todas esas cuestiones y que desapareciera su canal realmente que está todo robado de otra gente, por ahí sería algo bueno para la comunidad, ¿no? Y también, obviamente, como también es parte de la justicia, marcarle el camino a otras personas que tal vez están queriendo, están viendo de copiarle al su modo de robar y bueno, mostrarle que no es tan fácil y que, bueno, eventualmente las cosas se solucionan, ¿sí? Ya sea karma, ya sea justicia divina, justicia humana o lo que sea, que bueno, que algo le vuelva de toda esta maldad que hizo, ¿no? Por lo menos, como digo, como mínimo que le borren el canal y bueno, que si quiere empezar a hacerlo de vuelta que arranque legalmente, haciendo las cosas bien, que no creo que sea el caso de él, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahora sí cierro las novedades, trato de publicar esto rápido antes de que se agreguen más novedades porque, como digo, esto es una telenovela que se sigue tirando porquería para todos lados. Si llega a haber alguna novedad más interesante por ahí más adelante lo comento, pero bueno, quería informarles, como dije antes, de esta situación para darle un cierre un poco a toda esta situación con este tema de los videos que se habían borrado y demás, ¿no? Así que bueno, ahora sí me despido. Como siempre, les pido like a este video si les gustan este tipo de contenidos, que se sumen al canal si es que no están suscritos y nos estamos viendo más adelante. Hasta luego.